Es así como los niños, jóvenes y padres de familia disfrutaron el Festival Juvenil Familia Comunidad Suma Causa Iwasi 2016. En un ambiente dinámico se desarrolló el evento donde el director ejecutivo del Suma Causa Iwasi destacó la importancia de este tipo de acontecimientos. Y así como en este espacio lo hemos generado muchos espacios y cuando hablamos del Suma Causa Iwasi, cuando hablamos de la Casa del Buen Vivir estamos hablando de estos espacios, de esos emprendimientos que tienen que ver con el buen vivir pero también de acciones muy concretas, muy importantes como son las brigadas médicas, como son el día de hoy que vamos a desarrollar la jornada juvenil y comunitaria que tiene que ver, vamos a trabajar con los niños. El balance emocional y comportamiento humano dependen del entorno familiar. Para ello el psicólogo clínico de la institución por medio de dinámicas y charlas motivacionales direccionó el pensamiento tanto de los jóvenes como de los padres de familia asistentes. cortes de cabello, manualidades, salud bucal y showroom. cubinfantil fueron impartidos por el personal técnico del Suma Causa Iwasi, donde docentes de la unidad educativa bilingüe San Pablo recargaron lo importante que es dar asistencia a los educandos con este tipo de actividades. Estas actividades que hoy día están realizando es muy importante, porque primero es una integración de los jóvenes, porque a veces están por cursos, están separados con los niños de la escuelita, porque aquí tenemos inicial, tenemos escuela, colegio y bachillerato. Entonces con estas actividades las integramos entre compañeros, porque ahorita al inicio del año todavía son nuevos, algunos recién están llegando al colegio. Es importante. Otro cambio de actitud de los estudiantes, la pérdida de timidez, estar en la danza, en el baile, compartir con los nuevos personajes que vienen a enseñar. Entonces, yo creo que a través de esto se podría ir cambiando muchas actitudes, porque por ejemplo ahorita en momentos de receso, los estudiantes no tienen que hacer, entonces ya salen afuera, al saber, los pasan en otro tipo de actividades que no son tan buenos para ellos. Y me gustaría que este tipo de actividad a la juventud, que siga y que continuemos con este trabajo para llegar. Es así como el suma causa Iguasi trabaja por el bienestar de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la provincia de Napo.